Vamos a dibujar esta función. Primero tienes que hacer el dominio. Lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué números cojo para la tabla? A partir del 0. Los demás ni me interesan ni me aportan nada, porque no tienen valor. Raíz de 0, 0. Raíz de 1, 1. Raíz de 2, 1,41. Raíz de 3, 1,73. Raíz de 4, 2. Mira lo que va a salir. Qué cosa más bonita. El 0, 0. El 1, 1. El 2, 1,41. No, el 3,73. El 4, 2. Sale una curvita así. ¿Vale? ¿Y ya está? Ya está. Sí. 6 menos 2X. Primero el dominio. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Menos 2X tiene que ser mayor o igual que menos 6. Y ahora, cuando había un menos delante de la X, se cambiaba todo. Así que queda que X es menor o igual que 3. Así que la tabla... La tienes que hacer del 3 para abajo. 3, 2, 1, 0. Para 3, 6 menos 2X3 es 0. Raíz de 0 es 0. Para 2, 6 menos 2X2. 6 menos 4 es 2. Raíz de 2, 1,41. Para 1, 6 menos 2X1 es 4. Raíz de 4, 2. Para 0, 6 menos 0 es 6. Raíz de 6, que es... 2,45 aproximadamente. 2,45 menos 2X3 es 0. Entonces, me cojo. Solo vale del 3 para abajo. 1, 2, 3. Esta sería. 3, 0. Sería este punto. 2, 1,41. 1, 2. 0, 2,45. Sería una curvita así. ¿Vale? Las dos de las raíces son todas iguales. As Heaven Abay la Vida. 가... ¿Las dos de las raíces son todas iguales? ¿Las dos de las raíces son todas iguales? ¿Vale?